Según información de la policía, el Frente 54 de la AFAR ingresaron un caballo bomba al municipio de Vistahermosa y lo amarraron en la plaza principal con una importante carga de explosivos. Un oficial de la Policía Nacional, propiamente un intendente del Escuadro Móvil de Carabineros, para evitar desastres en el municipio, tomó el caballo, lo sacó de forma inmediata del municipio, lo dejó en la zona rural y el caballo allí estalló. Afortunadamente no se registraron víctimas graves ni lesionados y gracias a la comunidad se logró frustrar este atentado y por el momento la comunidad se encuentra en tranquilidad. Aún así, el orden público atemoriza al sector del transporte. El trabajo que estamos realizando con el ejército en este sector de la región es presencia permanente de la Policía Nacional, presencia permanente del ejército. Como le estoy manifestando, tenemos algunas alteraciones o mejores acciones de la delincuencia propiamente de la AFAR, donde nos están tratando de evitar algunos operativos que están haciendo con el ejército en unos sectores muy puntuales. También se tiene información de atentados en el municipio de Lejanías Meta por parte de la AFAR, hacia el transporte intermunicipal con granadas de fragmentación. Allí nos lanzaron la granada contra la flota La Macarena, sí hay unos daños en las estructuras de ventanas, de las rejas y sobre ese trabajo estamos realizando una actividad propiamente con la Policía de Investigación Criminal y Inteligencia de la Policía Nacional. La Policía adelanta trabajos de investigación para ubicar a los responsables y poder solucionar el problema de orden público en los diferentes municipios del departamento.